Bien, pues estoy de regreso aquí en este NC10 y como le dije al inicio hay información local ya le entregaron la constancia de mayoría al ingeniero Laurence del Carmen Rodríguez López este hoy ya candidato y abanderado por el PRI un servidor tuvo el placer de entrevistarlo el día de hoy hace unas horas en la cacautera La Lupita ahí me dijo las siguientes impresiones el día de hoy recibimos la constancia de su milla única ya quedó claro el comandante así es, yo creo que ya no hay duda ya con lo de hoy pues las personas que estuvimos cumpliendo pues no presentaron ninguna otra de las requisitas que estableceran la propia convocatoria y por lo tanto ya quedamos registrados con la niña bonita y dime cómo te sientes, cómo ves en la... la competencia con los amigos en frente va a estar convenida, va a estar difícil cómo ves ahí esta situación yo creo que como todas las cosas todas las competencias son ya difíciles ningún proceso electoral es fácil todos los que están muy competidos y yo creo que estamos preparados para dar una buena batalla y vamos a salir adelante oye, Laurence, ¿te puedo ya decir candidato? pues si tú muestras, bien cantado bien, candidato, entonces, ¿crees que vas a ganar? estoy seguro que voy a ganar bien, pues estas fueron las palabras de Laurence del Carmen Rodríguez López bien, pues ahí tiene, este fue Laurence del Carmen Rodríguez López se dice que va a ganar la alcaldía por el municipio de Comalcalco por nuestro querido Comalcalco y bien, estas imágenes que le vamos a presentar a continuación es el recorrido que hicieron algunos de sus seguidores después de la entrega de la constancia en las oficinas del PRI aquí en Comalcalco les dejo con estas imágenes que nuestros reporteros, que nuestros camarógrafos hicieron el favor de traernos para ustedes Amigo, prisa, ya tenemos candidato La breve, amigo, el pueblo está contigo La breve, amigo, el pueblo está contigo Amigo, acá les esperamos las puertas están abiertas del ingeniero candidato Presidente Municipal el ingeniero José del Carmen Rodríguez López ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estamos de fiesta con prisa! ¡Ya tenemos candidato! El ingeniero José del Carmen Rodríguez López ¡Un aplauso para nuestro candidato y nuestra diputada la licenciada de la Unida! ¡Que se sucede! ¡Aplausos! ¡Esa es la grina! ¡El día de hoy! ¡Oye, que nos pide! ¡Se da un candidato! ¡Oye! 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 ¡Laurente! ¡Laurente! ¡Amiigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Laurente! ¡Amiigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Laurente! Están clasgrаничners mg death ¡Gracias! 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 ¡Gracias!